Patricia Quesada y Paul Mendieta trabajan en dos empresas de tecnologías diferentes, pero ambos realizan teletrabajo, lo cual según ellos les trae grandes beneficios. Nosotros hacemos siempre teletrabajo, nos movemos por todo, en mi caso yo atiendo Costa Rica y Nicaragua y trabajo desde acá con mis diferentes clientes. Entonces, es una práctica que tenemos más de cuatro o cinco años de usarla. Las empresas privadas y el sector público en nuestro país ya cuentan con una norma que regula el teletrabajo. En el caso del sector público hay un decreto desde el 2008 que lo permite, mientras que en la empresa privada ya se dieron a conocer las guías que establecen el paso a paso de cómo aplicar el teletrabajo. Por ejemplo, se recomienda definir el cumplimiento de metas, los procesos para evaluaciones y conformar equipos líderes. En las guías se deja claro que esta modalidad laboral no le quita ninguna garantía a los empleados. Que se puede realizar a distancia, a través de las tecnologías, que la supervisión es indirecta, por ejemplo, que el trabajo se puede medir. Además de lo que son los conceptos, también incorpora un paso a paso de cómo implementar el teletrabajo en las empresas. Entonces se habla, por ejemplo, de establecer un enmarque estratégico. El teletrabajo genera un ahorro de 300 mil colones anuales aproximadamente en cada trabajador, lo cual beneficia no solo al funcionario, sino también a la empresa. Se estima que para un teletrabajador implica un ahorro anual de más de 300 mil colones anuales, de manera que es un beneficio importante para la persona. Asimismo, la empresa se estima que ahorraría casi 300 mil, alrededor de 290 mil colones anuales por cada persona que envíe a teletrabajar, de manera que el beneficio es mutuo. Otra de las ventajas con el teletrabajo es que a diario 1.400 vehículos saldrían de circulación, se dejarían de consumir 93 millones de colones en combustible, se dejarían de emitir 1.900 toneladas de dióxido de carbono, y se produce un ahorro aproximado de 151 mil colones anuales en alimentación.